Hola amigos de TechCetera, como siempre la gente de Huawei tiene muchas sorpresas. Y para contarnos todo al respecto está Carlos. Carlos, por fa, preséntate y cuéntanos qué haces en Huawei y sobre todo, qué nos van a traer próximamente. Con mucho gusto, yo soy Carlos Morales, yo me encargo de coordinar todo lo que tiene que ver con relaciones públicas para Huawei Devices en América Latina. Huawei es una empresa muy muy grande, tiene varias divisiones, pero yo me encargo de las cosas más divertidas, que son justamente los juguetes. Pues los juguetes que llegan a las manos de los usuarios, como este que tenemos aquí, que es probablemente, bueno no probablemente, es la fe de la corona de este lanzamiento, este es nuestro Huawei Nova 12S, que es un teléfono inteligente de tres, que vamos a tener ya en el mercado colombiano, junto con unos auriculares, junto con una banda, es decir, muchas sorpresas para nuestros usuarios. Carlos, ¿cómo así que tres? O sea, nosotros esperábamos el Nova 12 a secas, pero ¿qué más viene de parte de ustedes a nivel de esta serie? Es que lo que los usuarios quieren es una gran cantidad de opciones, les damos alternativas en lo que tiene que ver con colores, en lo que tiene que ver con diseños, en configuraciones. La serie Nova, recordarán que es una serie muy muy enfocada en el público joven, entonces lo que buscamos ofrecerles ahí es primero pues un gran diseño, ¿no? Tenemos aquí este, vamos a ver si logramos que se alcance a ver ante la cámara, vamos a moverlo un poco, pero tiene un acabado que si ustedes recordarán el del P60 Pro, que era, no había dos teléfonos únicos, porque tenían este acabado como de mármol en la parte trasera, que era completamente diferente entre cada producto que salía de la línea de fábrica. Este lo tenemos ahora, lo podemos también ver en el back que tienes tú. Es un acabado como de pétalo de flores, en el caso del Nova 12S tenemos dos colores, que es el azul de un color blanco y tenemos un color negro que es liso mate. Ese es el blanco. Entonces, ya sé que quieran un color mucho más característico o algo mucho más discreto, en el caso del blanco o del negro, el dispositivo tiene ahí este. Este es el negro. Exactamente, ahí está el color negro. Y lo que tienen en común, ah, bueno, no, pero ese de ahí es el 12SE. Ese en particular. Ahí es donde ya me empiezo a perder. Ahora mismo llegamos a ese, pero en el caso del 12SE que tenemos es este de aquí, son 6.8 milímetros de grosor. Es un equipo súper, súper, súper delgadito, 168 gramos de peso. Tenemos una gran pantalla AMOLED de este lado. Tenemos grandes capacidades fotográficas. Tenemos una cámara frontal de 60 megapíxeles que es capaz de tomar fotografías con HDR a contraluz. Y tenemos también una cámara frontal, perdón, una cámara principal de 50 megapíxeles, obviamente con todo el soporte de las capacidades fotográficas de Huawei, ¿no? Después tenemos el que mostraste hace unos instantes, que es el color negro. Ese es nuestro Nova 12SE. Es un dispositivo que también es muy compacto, tiene 7.3 milímetros de grosor. Tenemos la capacidad de poder tener una pantalla hasta 90 Hz de tasa de actualización. Tenemos un diseño muy lindo. Todos nuestros diseños de la serie Nova tienen este diseño de super anillo de órbita estelar, que es justamente este anillo muy característico alrededor de las cámaras. Entonces, en el caso del Nova 12SE, ese es el 12i, el tercero de la categoría. Ese es el 12i. Ese es el 12i. Ese tiene un gran, gran, gran anillo. Y en el caso de ese 12i, además tiene otra gran característica, que es una batería de 5.000 miliamperios hora. Los tres novas tienen Huawei Super Charge. En el caso del 12i, que es el que tenemos en pantalla actualmente, es de 40 watts. En el caso del 12SE y 12S, tenemos 66 watts de carga super rápida. Todos tienen pantallas full view, con relaciones de aspecto, o perdón, relación cuerpo-pantalla de más del 90%. Entonces, son equipos que tienen grandes prestaciones para el momento de tomar fotografías. También grandes prestaciones al momento de poder capturar video, ya sea de nosotros mismos o de nuestro entorno. Grandes baterías, gran espacio de almacenamiento, un gran diseño. Entonces, son equipos muy bien balanceados que apelan, si bien es cierto que a un público joven de entrada, es algo que resuena en un público mucho más amplio. Entonces, hay muchas personas de todas las edades que dicen, a mí me gustó ese Nova por ese color, a mí me gustó ese Nova por la cámara, a mí por la batería, a mí por el almacenamiento. Entonces, hay para todos. Pero entonces, Carlos, si yo quiero el más poderoso de los Nova, me debo ir por el Nova 12. Nova 12 hace el S, que es como súper. Correcto. Sí, tenemos Nova 12 S, Nova 12 SE y el de entrada es Nova 12 I. Ok, y no hay Nova 12 a secas. No hay Nova 12 a secas. Listo, perfecto. Ahora, hay dos cosas de las cuales no nos hablaste y que me gustaría que nos aclararas. Live View, ¿qué es esto? Live View es un tema que viene incluido dentro de EMUI 14, el EMUI, que es nuestro sistema operativo de Huawei. Aquellos que sean fans de muchos, muchos años de Huawei recordarán que EMUI solía ser una capa de optimización de Android, pero desde hace ya tres generaciones se ha convertido en un sistema operativo en toda regla. ¿Qué hace diferente una capa de optimización de un sistema operativo? Pues bueno, el porcentaje del código propietario, ¿no? En el caso de la capa de optimización, justamente teníamos esta capa para que el teléfono pudiera funcionar mejor con cámaras múltiples, con cargas súper rápidas, con inteligencia artificial en la cámara, cuando la mayoría del código pertenecía a Android. Ahora que la mayoría del código es propietario de Huawei y tenemos una base por ahí, una parte cada vez más marginal de Android Open Source Project, podemos decir que es un sistema operativo en toda regla, y buscamos hacerlo cada vez más seguro, cada vez más confiable, y ofrecer esta clase de pequeñas diferencias como Live View, que son actualizaciones en vivo, en pantalla, todo el tiempo, ya sea en tu pantalla de home, en tu pantalla de bloqueo, como una pequeña isla en la parte superior, junto a tu cámara, o como tarjeta en pantalla, para que puedas hacer seguimiento, ya sea si estás esperando a tu vehículo de esas aplicaciones de transporte, o alimentos en una aplicación de comida, de entrega a domicilio. Eso es Live View y es parte de una de las novedades de Muy 14. Los fanáticos de EMUI seguramente me van a cobrar esto y me van a decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre el 13 que fue tan bueno, tan interesante, y el 14, además de Live View? Lo seguimos refinando. En el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con privacidad y seguridad, lo hicimos aún más fácil de consultar. Entonces, todo el control está en las manos de los usuarios, puede decidir qué aplicaciones tienen acceso a qué funciones, desde cuándo, ya sea la localización, la cámara, el micrófono, esa clase de cosas, la libreta de contactos, la instalación de aplicaciones. Entonces, lo que tiene que ver con seguridad y privacidad, por ejemplo, es uno de los temas más importantes. Y, en general, estamos refinando la experiencia para que sea mucho más eficiente el uso en general de los dispositivos. Recordemos que, por ejemplo, es una pregunta que nos hacen con relativa frecuencia. Nos dicen, ok, ¿por qué las baterías de Huawei no siguen creciendo tanto? Porque no tenemos baterías con mucha más capacidad, pero aún así ofrecemos duraciones de más de un día, ¿no? Bueno, esto se debe también a la optimización del sistema, que es producto de esta afinación que le vamos haciendo ahí a MIOI con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, no solamente se trata de hardware, sino también de software, y aquí es una combinación que buscamos que ofrezca el mejor equilibrio posible. Carlos, vemos, o bueno, esta es una pregunta, no puedo afirmar que lo vamos a ver, pero X-Mage va a estar presente en esta serie, y de ser así, ¿qué ventajas va a tener con EMUI 14? Ok, bueno, tenemos, obviamente, X-Mage está presente ya en todos los dispositivos que tienen fotografía, bueno, capacidades fotográficas, es decir, teléfonos, tabletas, porque es el algoritmo de fotografía de los dispositivos de Huawei. En el caso, por ejemplo, de esta serie NOVA, lo que nos permite, por ejemplo, es tomar foto en RAW en la cámara frontal, ¿no? Para poder aprovechar mejor las capacidades. En la cámara selfie puedes tomar foto en RAW, entonces también tenemos HDR, entonces puedes tener estas capacidades, pues, un poco más robustas en lo que se refiere a un formato que te puede permitir hacer post-edición o una edición profesional de tus imágenes, ¿no? Entonces, eso me parece que también es uno de los temas más importantes, y obviamente también vamos refinando todo este algoritmo del XD Portrait que nos permite ir haciendo una mejor reparación de la información. Ustedes recordarán que es algo que ocurre con todas las cámaras digitales en el mundo. Siempre que tomas una fotografía con una cámara en general, con las cámaras digitales no es una opción, y es el caso más estudiado recientemente, tienes varios elementos. La cámara o la fotografía digital se compone de componentes mecánicos, ópticos, y todo lo que tiene que ver con el algoritmo. Siempre que tomas una foto, se pierde información del entorno por distintas razones, por factores ambientales, por la luz, qué tan transparentes pueden ser los lentes, qué tan sensibles son los sensores, valga la redundancia. Entonces, todo esto hace que haya una pérdida de información al momento de capturar una fotografía o una imagen con respecto, pues, al mundo real. Buscamos hacer, primero que no se pierda tanta información con la mecánica y la óptica, y después con el algoritmo, ahí entra el juego X-Portrait, es justamente como tratar de reparar y de resarcir esa pérdida de información que pudo haber al momento de capturar la imagen. Entonces, buscamos dar mejores contrastes, mejores sombras, más detalles. Esa clase de cosas las hacemos a través de los algoritmos de Huawei, y es un proceso bastante complejo que ha ido evolucionando con el tiempo, y que aquí tiene su máxima expresión hasta el momento. Genial. Bueno, y ahora hablemos de la band 9 o 9, que, debo ser sincero, yo todavía tengo, miro las bandas como de reo, o sea, las veo de lejos, y entonces mi primera pregunta es, Carlos, ¿todavía hay una diferencia tan grande, una brecha entre las bandas y los relojes, o ya las bandas han tomado, por así decirlo, terreno, y hacen más cosas? Es que esa es una gran pregunta, y justamente en el caso, no puedo hablar del caso de los competidores, no puedo hablar desde lo que hacemos desde Huawei, y lo que podemos decir aquí es, sí, las bandas pueden hacer mucho más, en realidad una banda está al nivel de un reloj inteligente en varios sentidos, hay aspectos que la limitan, obviamente, en lo que se refiere al factor de forma, por ejemplo, tener un micrófono y un altavoz, a veces es complicado, un factor de forma tan pequeño, pero fuera de ello, en lo que se refiere, por ejemplo, a las funciones que esperarías tener en un dispositivo de esta naturaleza, que es, quiero que monitore mis signos vitales, quiero que monitore mi actividad física, y quiero que monitore, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mi sueño, por ejemplo, mi ciclo menstrual, en el caso de las usuarias, y lo hace de una manera súper, súper, súper precisa, y lo mejor de todo es que, pues, básicamente desaparece, hasta que la necesitas, porque no hay mejor tecnología, de nuevo, que la que no ves, y la que no te está demandando, cárgame, 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 entonces, la puedes cargar cada dos semanas, y en ese tiempo, solamente aparecer cuando tú lo desees, no te va a estar jalando así, de la ropa, diciéndome, por favor, cárgame, entonces, es algo que a mí me parece muy, muy útil, y las bandas tienen otra gran virtud, que es, hay personas a las que los relojes inteligentes, les pueden parecer algo intimidantes, porque creen que hay demasiada tecnología ahí atrás, y que no la van a poder utilizar, que no la van a poder aprovechar, o, al mismo tiempo, pueden pensar que un reloj inteligente, pues, no les parece tan cómodo para dormir, aunque la verdad es que te acostumbras súper rápido, y después ya no sabes dormir sin reloj, pero la banda es un gran punto de entrada, porque hay personas a las que les parece menos intimidante, menos, digamos, un estorbo para dormir, aunque en realidad, pues, con el paso del tiempo, no lo es, y, esa es una de las grandes ventajas de la, de la, de las bandas, ¿no? En el caso de la Band 9, pues, obviamente tenemos una mucho mayor precisión, de los signos vitales, particularmente, en lo que se refiere a todo lo que tiene que ver con salud, a la calidad y la cantidad del sueño, aquí tenemos TrueSleep 4.0, que es el algoritmo de Huawei, en el que analizamos la información de, de, de la cantidad de calidad de sueño de los usuarios, y les damos, como mayores, eh, tips y consejos, y recomendaciones para mejorar su sueño, porque el sueño es una pieza fundamental de la salud de los usuarios, ¿no? Esto combinado con el ritmo cardíaco, el movimiento, etcétera. Carlos. Le puede dar a los usuarios. Sí. Una pregunta rápida, ¿qué cambia? Sí. De, para que sea 4.0, o sea, las versiones anteriores, ¿qué, qué cambió? En el caso del, del sueño en específico, justamente, la combinación de estos factores, que es el movimiento, eh, la respiración, porque la respiración también genera un cierto movimiento, eh, y, eh, y obviamente, pues, el, la, la medición aún más precisa del ritmo cardíaco, entonces, buscamos que toda esta combinación de factores nos permitan ayudar a monitorear con mayor precisión cuando la gente está en un sueño ligero, en un sueño profundo, cuando está soñando, cuando está roncando y no está, este, teniendo una gran capacidad para poder descansar. eso cambia radicalmente, eh, obviamente, los sensores también están afinados para poder ofrecer esa mayor precisión, eh, por ejemplo, si me preguntaras, tengo una banda 8, quiero pasarme una banda 9, ¿me conviene? Yo diría, la ventaja, o sea, si quieres monitorear tu sueño con más precisión, probablemente sí, si es algo que, no está tanto en tu interés, si yo duermo bien, descanso, eh, probablemente puedas esperar a la siguiente banda, pero para cualquiera que tenga una banda 7 o previas, sin duda, es un upgrade muy, muy, muy razonable. Ok, Carlos, y háblame de True Sport, porque, o sea, yo he tenido conversaciones con amigos en donde dicen, lo que no me gusta de las bandas es que tengo que entrar, navegar, poner el deporte exacto, y muchas veces, si no lo hago, pierdo mis pasos, pierdo, eh, la trotada, pierdo la sesión de deporte, ya, esto ha mejorado, ¿qué hace True Sport? ¿Y cuántos deportes? Ok, bien, cubrimos 100 deportes, la verdad es que es muy complicado hacer una predicción de los entrenamientos, si bien es cierto que, ah, tenemos una gran precisión al momento de monitorar la actividad física, y lo digo porque en general hay algunos deportes que pueden ser muy similares en el movimiento a otros, ¿no? entonces, eh, la navegación intentamos hacerla lo más sencilla posible, es decir, si entras, puedes encontrar algunos o varios de los deportes más populares, correr, nadar, incluso remar, por ejemplo, pero, si entras al submenú, puedes tener acceso a cualquiera de los 100 deportes, ya sea que hagas eSports, pádel, fútbol, básquetbol, tenis, lo que tú quieras, eh, pero es importante justamente tener esta interacción del usuario, en la cual podemos tener un inicio y un fin del entrenamiento, para poder hacer una medición más precisa, en el caso, por ejemplo, de la caminata o la carrera, pues creo que los pasos están ahí, eh, pero en el caso de, es decir, aunque no los registres, vamos a marcar tus pasos de cualquier manera, pero, en el caso de un entrenamiento, podemos tener una mayor idea de cuántas calorías estás quemando, y hay algunos que son muy, muy específicos, por ejemplo, está mejorado el modo de nado, en la Vance Night, ¿no? Entonces estamos haciendo un monitoreo de tu ritmo cardíaco, del estilo de nado, te podemos decir, estás nadando de mariposa, de crawl, de dorso, de pecho, te podemos decir cuántas vueltas estás dando, te podemos decir cuál es tu suolz, y esta medición es cada vez mucho más precisa, esa es una también de las, de los grandes avances en este, en este momento, ¿no? Pero también para nosotros es importante, debajo del agua, es prácticamente imposible que lleguen las señales, de un teléfono, ¿no? Y la idea es que puedas utilizarlo de manera, eh, lo más independiente, independiente posible. Aún así, es complicado, por ejemplo, medir la distancia debajo del agua, por eso necesitamos la, el, el ingreso del usuario que nos diga si su alberga es de 25, de 50, o si está nadando en aguas abiertas, por ejemplo, esa clase de cosas, nos sirven muchísimo para poder darle una medición mucho más precisa. Eh, al final también esto es una colaboración entre el dispositivo y el usuario. Ok, Carlos, solo para aclarar qué resistencia tiene porque hablaste de nadar y finalmente si tiene micrófono y parlante o eso se lo seguimos reservando a los relojes. En este caso se lo seguimos reservando a los relojes, no tenemos parlante y micrófono. Lo que sí tenemos es una capacidad de inmersión hasta 5 metros. Recordemos, hay estándares, porque creo que es algo que confunde a veces a algunas, a algunos usuarios. Tiene una certificación de 5 atmósferas. Las atmósferas normalmente pueden ser consideradas como 10 metros por cada atmósfera. Entonces algunos dirían es que lo puedo sumergir a 50 metros de profundidad. Esas atmósferas son pruebas que se hacen en el laboratorio y básicamente lo que hacen es agua a presión que se le está como aplicando al dispositivo para ver qué tanto puede resistir esa presión. Hay varios elementos que involucran la resistencia al agua. No hay prácticamente dispositivos de consumo que sean resistentes o sumergibles. Son muy pocos los que son sumergibles y son pues de grado más o menos profesional, ¿no? La gran mayoría de los productos de consumo que hay, ya sean teléfonos, relojes, tabletas, lo que ustedes gusten y manden, normalmente tienen una resistencia al agua, que es únicamente por si existe algún imprevisto, ¿no? En el caso de los relojes, obviamente pues así los puedes meter al agua hasta cierto nivel. Mientras más profundo vayas, más presión va a ejercer el agua en los pequeños rincones donde pueda colarse en un dispositivo. Mientras más abajo vayas, también más presión va a ocupar en, por ejemplo, los botones del dispositivo. Eso hace difícil la interacción. Entonces eso es algo nada más que quería precisar porque hay una pequeña confusión al respecto. Las atmósferas no siempre quieren decir como metros que puedas sumergirlo. Seguro hasta 5 metros en el caso de Laban 9 y vas a poder utilizarla en aguas dulces, aguas saladas, sin ningún tema. Genial. Y además veo que ustedes trajeron o renovaron una franquicia que tenían bastante querida, ¿no? Los Freelace que ahora son pro, ¿no? En su segunda versión. Sí, nos fuimos, la última vez que tuvimos Freelace, fueron unos Freelace Pro justamente y fue, si no mal recuerdo, en 2020. Y después de eso, los True Wireless estéreo se adueñaron del mundo. Fueron un factor de forma que a muchos usuarios les encantó y que incluso hoy, obviamente, sigue siendo el rey, pero eso no quita que haya muchos usuarios que sigan buscando ese tipo de dispositivos. Esos que tenemos en pantalla en el back que tienes son nuestros Freelace Pro, que son unos auriculares que nosotros denominamos de collar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos True Wireless estéreo? Los True Wireless estéreo son auriculares que vienen separados y guardados como estos. Y los tuyos. Exacto. Y dentro de los True Wireless estéreo hay muchas variedades. Por ejemplo, yo tengo unos que son in-ear, que son los Freebots Pro 3. Tú tienes Freeclip, que son semi-in-ear, son de ajuste abierto, ¿no? También hay de ajuste, perdón, esos son open-ear y tenemos semi-in-ear como los Freebots 3 o los Freebots 5, que no tienen estas puntas de silicón. Hay varias opciones, pero aquí, en el caso de los Freelace Pro, tienen un cable que une a ambos y que tiene varias ventajas. Por ejemplo, son más estables. Tienen en, como pueden ver, dentro del oído de la modelo o de la oreja, tienen una pequeña patita de silicona que los hace mantenerse en su sitio. Entonces, para hacer ejercicio son súper estables. La duración de la batería es de hasta 25 horas con una sola carga. Los puedes desprender de la parte donde está el control con botones del dispositivo y ahí tienes la posibilidad de conectarlos directamente a tu teléfono para recargarlos a tu teléfono o a cualquier puerto USB tipo C. Aquí lo vemos, precisamente. Justamente. Entonces, ahí conectas directamente tus auriculares al teléfono. Si es un dispositivo Huawei, lo puedes vincular directamente con ese teléfono. Si es un dispositivo a otra marca, los puedes vincular con Bluetooth, como cualquier otro auricular inalámbrico. Son compatibles con iOS, con Android, sin ningún problema, con teléfono Huawei o con cualquier otro dispositivo que soporte Bluetooth. Pero la gran ventaja es que los puedes cargar así. Tienen, como pueden ver en pantalla, tenemos audio en Hi-Res, tenemos cancelación activa de ruido, tenemos además cancelación de ruido por inteligencia artificial, tanto para escucha como para voz. Y también tenemos modo atención. Entonces, si los quieres utilizar para ejercitarte en exteriores, también son perfectos para ello. Gran calidad de sonido. Tienen magnetos en los auriculares. Entonces, si te los quitas y se unen por el magneto, por el imán, en ese momento se desemparejan de su teléfono o de su dispositivo electrónico y no gastan batería. Entonces, básicamente. Muy como antes, ¿no? Que uno lo cerraba aquí y ya. Exacto. Ahora, supongamos que los utilizas cinco horas al día. Por ratitos, ¿no? Pues estamos hablando de que tendrías toda la semana de uso con una sola carga de estos auriculares. Entonces, esa es una de las grandes ventajas y algo que a la gente le gusta muchísimo. Ok. Pero la gran diferencia versus el modelo anterior, además del diseño, ¿cuál es? Y el color. Ah, bueno, aquí tenemos, además de la cancelación de ruido, tenemos Hi-Res Audio y tenemos modo atención. Y, bueno, obviamente también el Hi-Res Audio viene emparejado con unas capacidades aumentadas de reproducción de, pues todas las frecuencias, ¿no? Este Ultra Magnetic Driver que tenemos en la parte trasera muestra cómo, ahí tenemos grandes, grandes capacidades de reproducción de, de frecuencias bajas. Entonces, tenemos ya el rango completo de una manera muy, muy robusta. Carlos, haciendo mi investigación, previa a la entrevista, vi que se podía emparejar más de uno a un teléfono. Se pueden emparejar más de uno a un teléfono, siempre y cuando sean, bueno, hay algunos dispositivos que lo pueden hacer. En el caso, por ejemplo, de el Mate 60 Pro, que está disponible por el momento solo en China. En el caso del P60 Pro, que sí está disponible en varias partes del mundo. Y más teléfonos se le irán sumando a esta, pues con esta función, esta capacidad. Perfecto. Bueno, y la gran pregunta de todo esto, Carlos, es cuándo veremos y qué veremos de todo esto en Colombia. Y en Latinoamérica. Ok. Todo. En Colombia van a estar los tres modelos de Nova. Nova 12S, Nova 12 SE, Nova 12I. Tenemos también Freelace Pro 2. También tenemos Band 9. Todos ellos estarán disponibles en Colombia a partir de el 22 de marzo. También estarán disponibles, bueno, los pueden ver en consumer.huawaii.com diagonal co. Ahí están los detalles. Particularmente porque hay muchas promociones y hay varios bundles disponibles, dependiendo de la combinación de colores y del producto que elijas. Entonces, la invitación queda abierta para tu auditorio, para que visiten nuestro sitio oficial y se familiaricen con la oferta o las ofertas que tenemos disponibles para ellos en nuestro website. Ok. Y entiendo de esta imagen que tengo de fondo, que además son multipuntos, ¿cierto? Además de emparejar con ciertos teléfonos dos, puedo los Freelace Pro 2 emparejarle dos dispositivos. Por supuesto. Sí, sí, sí. Puedes conectarles dos de manera simultánea, es decir, puedes conectarles cuantos quieras, pero si los quieres utilizar de manera como, digamos, indistinta, o estás, digamos, alternando entre tu computador y, por ejemplo, una tablet, o entre tu computador y tu televisor, por ejemplo, lo puedes hacer sin ningún problema. Perfecto, Carlos. Como siempre, muchísimas gracias porque nos has sacado de dudas y has compartido el conocimiento tan grande que tienes. Don Felipe, la verdad es que es un placer y un privilegio estar con usted como siempre y espero que nos veamos muy, muy pronto.